En un video que circula en redes sociales, aparece un mariachi mientras se realiza el velorio de Hugo Alberto Aranda García alias El Pony, amigo cercano y operador de Brian Mauricio Miranda González alias El Pozoles, uno de los líderes de la organización delictiva La Unión de Tepito. Este hombre era señalado como uno de los sujetos que conducía una de las motos utilizada en el múltiple crimen de Garibaldi, el año pasado. El Pony que contaba con 24 años de edad, fue ejecutado el pasado 12 de febrero en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al Pony, que se encontraba dentro de un automóvil Volkswagen color negro, y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones. Su jefe El Pozoles, había sido detenido el 3 de febrero en el Estado de México, acusado del asesinato de una escort de nacionalidad venezolana. La muerte del Pony estaría relacionada con la disputa que desde hace varios meses mantiene el grupo de la Unión de Tepito, y el de la Fuerza Antiunión. Por el control de la venta de droga al menudeo en la zona centro de la capital. El ahora oxiso estaba plenamente identificado por las autoridades como integrante de la Unión de Tepito. En sus redes sociales publicaba fotografías con armas de fuego, y de los antros de reguetón que visitaba en compañía del Pozoles y el resto del grupo criminal. Eléctrico de la Unión de Tepito ¡Suscríbete al canal!